Hay un anuncio que a mi juicio es bien correcto, que es promover la instalación de baterías en el norte de Chile. Recordemos que el desarrollo solar en el norte de Chile ha sido bien acelerado y hemos llegado a una situación en la cual hay tantas plantas solares en el norte que la energía durante las horas de sol no puede pasar por las redes. Las redes se congestionan y parte de esa energía se vierte. ¿Cómo va la transición energética en Chile? ¿Cuál es el ritmo al que el país está adoptando las energías renovables de aquí a 2030? ¿Qué soluciones están apareciendo en el camino? Estos son algunos de los temas que trataremos en esta entrevista con Alfredo Solar, Gerente General de Atlas Renewable Energy Chile. Alfredo se graduó como ingeniero de la Universidad de Chile y tiene más de 20 años de experiencia en la industria energética. Dentro de las muchas cosas que ha hecho, participó en la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA, donde fue presidente por más de 7 años. Su conocimiento del tema de las renovables nos permitirá tomarle el curso a la transición energética en Chile. Así que tenemos el gusto de estar con Alfredo hoy. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme al programa, Graciela. Bueno, partamos con la situación energética en Chile. ¿Qué evaluación hace usted de la situación actual de la energía renovable en el país? Bueno, mira, yo creo que Chile ha sido sin duda uno de los países pioneros en Latinoamérica en el desarrollo de las energías renovables, avanzando muchísimo en tecnologías como la energía eólica y sobre todo la energía solar. Yo creo que hasta los límites que ha logrado estresar las capacidades de la red y poner muchísima, muchísima energía renovable dentro del sistema. El Ministerio de Energías se propuso como meta que el 60% de la electricidad en Chile venga de fuentes de energía renovable no convencional hacia 2030. ¿Cómo ve usted esta proyección? Mira, a mí me parece muy bien que existan estas señales. Yo creo que el mundo va en esa dirección, Chile va en esa dirección, las empresas van en esa dirección. Ahora, también hay que distinguir las intenciones de las posibilidades reales porque básicamente estamos en un proceso en el cual estamos descarbonizando la matriz energética, estamos abandonando de alguna manera los combustibles fósiles y estamos reemplazando por energías renovables y eso requiere también una gradualidad para que funcione. No es simplemente una decisión política. Se requiere que la expansión de la red, las líneas de transmisión y las centrales que van complementando la flexibilidad que requieren las energías renovables que son un poco más variables en su producción, todas esas cosas se tienen que ir dando para que esto funcione correctamente. ¿Podría decir que este es el mayor desafío para cumplir esta meta o hay otros desafíos también? Yo creo que hay muchos, digamos. Hay muchos desafíos. Una parte tiene que ver con la correcta operación del sector eléctrico en su conjunto, que podemos profundizar un poquito más en eso. Y lo otro es que los proyectos de energías renovables hay que desarrollarlos en el territorio y ahí también hay un gran desafío porque en la medida que se densifica, sobre todo, por ejemplo, los parques eólicos en el centro y sur de Chile, van apareciendo más requerimientos y más necesidades de la comunidad y más restricciones y procesos ambientales que van tomando cada vez más tiempo y se van haciendo más difíciles. ¿Cuál cree usted entonces que debería ser el enfoque del gobierno para incentivar la adopción de energías renovables a un ritmo más acelerado? Yo creo que hay un anuncio que a mi juicio es bien correcto, que es promover la instalación de baterías en el norte de Chile. Recordemos que el desarrollo solar en el norte de Chile ha sido bien acelerado y hemos llegado a una situación en la cual hay tantas plantas solares en el norte que la energía durante las horas de sol no puede pasar por las redes. Las redes se congestionan y parte de esa energía se vierte, lo que se llama el curtailment, o sea, no puede ser inyectada a la red, deprime los precios a cero y genera una serie de problemas técnicos y también problemas comerciales. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno se tiene que focalizar en dos cosas fundamentales. Reforzar la transmisión. Acuérdate que la transmisión en Chile es planificada centralmente, entonces creo que siempre ha ido un poquitito por detrás del avance de la generación. Entonces, necesitamos más líneas, necesitamos que las líneas se construyan rápido y que la energía se pueda transportar desde donde está el recurso hacia donde está el consumo. Y como complemento a la instalación de nuevas líneas de transmisión, creo que el almacenamiento es un elemento fundamental. O sea, si estamos en esta condición de que la energía solar no cabe en la red, bueno, poner una batería tiene todo el sentido del mundo. Almacenamos la energía de día y ya la podemos transmitir de noche y con eso desestresamos un poquitito las redes. Entonces, por ese lado, creo que la autoridad o el regulador tienen un rol y creo que lo entienden y falta que se implemente, digamos, con bastante velocidad. Y por el otro lado, lo que te decía antes, yo creo que es un desafío muy grande poder tramitar todos los proyectos, sobre todo los proyectos eólicos. Yo te diría que es mucho más complejo que los proyectos solares del norte. Todos los proyectos eólicos del centro y sur, un proceso de tramitación ambiental toma años en poder estar listo y después hay una serie de permisos sectoriales. En definitiva, desde que uno dice, aquí podría ser un proyecto eólico hasta que ese proyecto está generando energía, pueden pasar cinco o seis años. Entonces, hay que compatibilizar las necesidades de tener más proyectos y más energía limpia en el país con los requerimientos ambientales que si bien hay que cumplirlo, creo que hay que buscar formas para que se hagan más expeditos estos procesos. Perfecto. Y usted habla del sector público. ¿Qué evaluación hace la cooperación entre el sector público y el sector privado? Todo el mercado de energía en Chile es privado, privatizado. No hay inversión pública. Las generadoras son privadas, las transmisoras son privadas, las distribuidoras son privadas, la compra y venta de energía son contratos entre privados, la inversión es privada en un 100%. Por lo tanto, el rol del sector público es simplemente un rol regulador, fiscalizador y en ese sentido un poco va dando los lineamientos de política pública y referencias hacia dónde debe ir la industria, pero el sector privado es el eje fundamental, digamos. Y como esto al final del día es un negocio, tienen que estar las condiciones de estabilidad, o sea, el país tiene que ser un país atractivo para hacer las inversiones, las inversiones en energía son inversiones a largo plazo. Una central va a funcionar o se modela económicamente sus ingresos en los próximos 30 años. Entonces, es muy importante que exista como un marco regulatorio estable, confiable, que garantice a los inversionistas que pueden hacer su inversión en los próximos 30 años, van a tener condiciones que les permita repagar las inversiones y obtener las utilidades que están planificadas. Alfredo, ¿cómo ha percibido usted la orientación de los clientes hacia la compra de energía? Yo creo que definitivamente hay una conciencia absoluta en las grandes empresas de que su huella de carbono la tienen que controlar y la tienen que mejorar. Y tal vez nosotros hace 10 o 15 años veíamos empresas que compraban energía simplemente y se les podía suministrar con gas o carbono, cualquier tecnología. Hoy día yo te diría que no hay ningún cliente relevante que no exija que la energía sea 100% renovable y que tenga los certificados de producción que acredite que es fuente renovable. Y en ese sentido, la transición energética no solo se está dando del lado de la oferta, empresas que instalan nuevos proyectos renovables, sino que también del lado de la demanda. Los clientes exigen y piden que la energía que se consuma sea 100% renovable para mejorar o limpiar su huella de carbono. ¿Y usted ve que esta tendencia seguirá aumentando? Definitivamente yo creo que ningún cliente quiere comprar energía que está generada con carbono. Entonces tenemos una decisión en el país de retirar las plantas de carbono, pero aún siguen ahí, aún siguen produciendo y aún siguen abasteciendo clientes. Creo que en el lado de los clientes libres, donde ellos toman sus decisiones de qué comprar, están 100% orientados a comprar energía renovable. Y creo que a lo mejor podría haber una evolución ahí, por ejemplo, en que la Comisión Nacional de Energía empiece a exigir que el abastecimiento de energía para los clientes regulados, para la gente en la casa, también sea energía limpia. Creo que ahí podría haber un espacio de mejora. Atlas Renewable Energy está en varios países de Latinoamérica. ¿Cómo comparan la situación que hay en Chile con la de los otros países donde está Atlas Renewable Energy? ¿O qué modelo de país les gustaría que se implementara en Chile? Nosotros tenemos inversiones en Uruguay, en Chile, en Brasil, en México. Tenemos oficina en Colombia, donde estamos desarrollando proyectos, pero aún no tenemos centrales operativas y también estamos en España, donde también estamos desarrollando proyectos. Yo diría que todos los países tienen realidades distintas, tienen cosas buenas, regulares y no tan buenas. En ese sentido, te podría decir que Chile yo creo que es el país más avanzado. O sea, es definitivamente donde las energías renovables han crecido más rápido, se han instalado en mayor proporción en relación al sistema y también donde han planteado más desafíos y donde han obligado a la regulación a evolucionar en esa dirección. Yo creo que es un país donde prácticamente todas las empresas de energía renovable quieren estar y quieren invertir, país yo diría chico. O sea, si comparamos con los tamaños de México o Brasil, el mercado eléctrico en Chile es bastante chico. Sin embargo, hay mucho atractivo de las empresas por estar aquí, completamente liberalizado, todo con reglas de mercado. Entonces, yo creo que es un país muy adecuado para invertir. No sé, hay otros países que podríamos decir han sido más exitosos. Por ejemplo, el caso de Uruguay prácticamente se abastece 100% con energías renovables, pero en un modelo completamente distinto, donde tienen a UTE, que es una empresa estatal que está integrada entre generación, transmisión, distribución, hace todo, compra la energía, ha licitado energías renovables, ha llegado, como te digo, a penetraciones del 100%. Pero también es un país donde ya no se puede crecer más. Entonces, todos son realidades distintas. Brasil es un país enorme, inmenso, con miles de clientes, o sea, unas 15 veces más grande que Chile en términos de su mercado eléctrico. Entonces, lleno de oportunidades, con mucha posibilidad de crecer. Mira, cada uno con sus particularidades. Y México, que iba súper, súper bien. La verdad que el tema del gobierno de izquierda de AMLO frenó completamente todas las inversiones en energías renovables y nosotros esperamos que eso en algún momento se revierta y se pueda seguir invirtiendo. Entonces, mira, yo creo que la clave es entender cada uno de los mercados y poder desapoyar negocios en cada uno con sus particularidades. No te puedo decir que uno es mejor que otro, todos son distintos. Yo creo que la clave de nuestra empresa es que hemos sabido entender cada uno de esos mercados y poder participar y tener éxito construyendo y operando centrales en cada uno de estos países. Muy interesante el análisis que hace de todos los países en los que está Atlas Renewable Energy. Y volviendo a Chile, ¿cómo está Atlas Renewable Energy colaborando con las metas climáticas establecidas para 2030? Tenemos en este momento tres plantas operativas en Chile. Quilapilún, que es una planta solar que está cerca de Santiago. Javiera, que es una planta que está en Chañaral. Y Sol del Desierto, que está en Calama, que suman más de 450 megas de capacidad instalada. Toda nuestra energía es 100% renovable. Vendemos energía tanto a clientes regulados como a compañías mineras o industriales. Nuestro plan de desarrollo es 100% renovable. Tenemos contratos firmados para desarrollo y operación de tres parques eólicos. Y estamos preparándonos con un pipeline de más o menos 3.000 megas para enfrentar lo que va a ser el crecimiento futuro de la industria renovable en Chile, donde esperamos estar presente. Estamos muy avanzados también en el desarrollo e implementación de grandes baterías VES en el norte de Chile. Y creemos que eso también es un ángulo, una componente bien importante en el futuro del desarrollo de las energías renovables. Entonces, básicamente enfocados en energía solar, energía eólica y almacenamiento. Mucho se ha hablado del desarrollo de las baterías. ¿Cómo ve que va este desarrollo en Chile? Yo creo que vamos bien encaminados y yo creo que Chile va a terminar siendo relativamente pionero, digamos. O sea, creo que básicamente hay como dos partes en el mundo donde están pasando cosas similares, que es California y es Chile en el sentido de mucha instalación de energía solar, mucha restricción de la red y la necesidad de poner batería. Viene una etapa en que la regulación se tiene que adaptar para que estos elementos se integren a la red porque la batería al final no es una central generadora, es almacenamiento. Entonces, de alguna manera hay horas en las que se carga, horas en las que se descarga y todo eso tiene que tener reglas claras, quién la opera, cómo la opera, cómo se obtienen los ingresos. Entonces, yo creo que la regulación en Chile ha avanzado bastante. Y el otro ángulo es el de los costos, digamos. Todas estas inversiones tienen que ser rentables, tienen que poder ser financiadas por los bancos, se tiene que entender bien el modelo de negocio y los costos de esta tecnología tienen que adecuarse a las necesidades de precio de mercado que hay. Entonces, creo que en Chile ahora se está produciendo un poco ese equilibrio entre el precio de las baterías, la regulación adecuada, el modelo de negocio, el deseo de todos los bancos y financiistas en estar en eso. Y ahora creo que vamos a ver en los próximos dos o tres años un despelle, digamos, en el sector del almacenamiento con baterías en Chile. Muy interesante. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya estamos llegando al fin de esta entrevista en que hemos tocado varios de los temas anunciados. Finalmente, Alfredo, me gustaría preguntarle qué mensaje le gustaría transmitir a las empresas chilenas sobre la importancia de la transición hacia las energías renovables. Optimismo, mucho trabajo, mucha constancia. Este es un sector muy bonito donde hay mucho por hacer, pero que no está exento de problemas ni de desafíos. Así que, ánimo a desarrollar los proyectos, a luchar por que esos proyectos salgan y avanzar, porque creo que tenemos un país que está siendo modelo a nivel global en términos de la descarbonización y la transición. Creo que somos líderes, nos están mirando de muchas partes del mundo. Lo estamos haciendo bien y tenemos que seguir haciéndolo bien. Y una pregunta más. Usted que lleva más de 20 años de experiencia en el rubro, ¿qué le podría transmitir a las nuevas generaciones que quieren participar de este rubro? Como todas las industrias, aquí ha habido una tremenda evolución tecnológica, una tremenda evolución en la industria. Lo que pasaba en el 2007 no se parece nada a lo que pasaba en el 2012, ni al 2019, ni al 2023. Y yo sospecho que en los próximos 10 años vamos a estar enfrentados a miles de cambios. Entonces, básicamente hay que tener una mirada como adaptándose a los tiempos, adaptándose a los cambios. Nunca hay que despreciar las pymes, los emprendedores, gente que aparece con nueva tecnología, con optimizaciones, porque es una industria de muchísimo crecimiento y muy dinámica. Entonces creo que aquí hay espacio para todo, para los grandes, los medianos, los chicos, y sobre todo los jóvenes y los que quieren aportar en mejorar y optimizar esta industria muy bonita y muy compleja. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti.